La empresa pública metropolitana de agua de la capital resolvió ampliar el plazo hasta el 1 de diciembre para que la ciudadanía pueda ponerse el día en el pago de las planillas respectivas por lo que no realizarán cortes de servicio de agua por falta de pago. Esto a pesar de que la ley humanitaria faculta a la entidad a realizar cortes desde el 13 de noviembre. La entidad recuerda a la ciudadanía que mantiene activos convenios y facilidades de pago para diferir los valores adeudados.